Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Lo Último. Como siempre, nosotros traemos un resumen de los hechos que hasta esta hora son noticias en la República Dominicana y en el resto del mundo. Gracias por su sintonía y de inmediato presentamos los titulares. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró el corredor de la avenida Winston-Chulchi que sustituirá los carros de Concho por autobuses. La Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses 11 inicia este lunes las operaciones del corredor de la avenida Abraham Lincoln. 4 muertos y 442 personas contagiadas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud Pública. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, dice que el país está sufriendo la tripleta del atraso porque el gobierno no sabe dirigir. Propuesta de reforma a la Constitución de la República estaría enmendando decenas de artículos relativos a la justicia. Inmediatamente pasamos a nuestro primer bloque de noticias. El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el corredor Churchill, ubicado en la avenida del mismo nombre, el cual estará integrado por 47 autobuses de 90 pasajeros y 64 paradas a lo largo de un recorrido de 12 kilómetros. El corredor Churchill constará de un sistema de pago mediante el uso de tarjetas de crédito, débito y la del metro de Santo Domingo. El nuevo corredor Churchill, sumado al corredor Núñez de Cáceres, aportan 22 kilómetros al aumento de la cobertura de la red de transporte público con un servicio formal. Estas implementaciones forman parte del objetivo estratégico del plan de movilidad de favorecer el acceso y las oportunidades metropolitanas a todos los ciudadanos. Un aporte importante de este corredor Churchill es que conecte el Distrito Nacional de Norte a Sur en uno de sus ejes principales, como es la avenida Winston Churchill, la cual moviliza más de 50 mil vehículos diarios. La nueva ruta generará más de 300 nuevos empleos directos con la formalización del servicio, cuyos choferes serán incluidos en el sistema de seguridad social. 51 choferes mayores de 65 años de edad, más 13 por condiciones de salud, pasan a un proceso de pensión que estará lista en las próximas semanas. Luego, el mandatario se trasladó hasta el sector de Sábana Perdida, donde entregó unos 2.452 títulos de propiedad a igual número de familias de Santo Domingo Norte. Pero vamos a seguir entregando más y estamos trabajando también, diputadas y diputadas, para la victoria. También vamos para la victoria y vamos a seguir también para los demás del Distrito Municipal. Los beneficiarios con los certificados de propiedad de viviendas y solares pertenecen a los sectores de El Milloncito 1, El Milloncito 2, Barrio Nuevo y Villa Germán. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA iniciará este lunes 14 de febrero las operaciones en el corredor de la avenida Abraham Lincoln con un día de transporte gratis. La ruta constará de 35 autobuses y 46 paradas. El costo del pasaje será de 15 pesos. No obstante, la ONSA informó que a partir del próximo 1 de marzo solo funcionará con pago electrónico. Según explicó el director general de la ONSA, Radamés González, las unidades saldrán desde la Circunvalación de los Ríos hacia la República de Colombia y continuarán por los próceres y la avenida Lincoln hasta la avenida Correa Isidrón. Luego tomarán la avenida Jiménez Moya hasta el Centro de los Héroes en la Feria. Un pox en la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica se ha convertido en tendencia en la concurrida red social gracias a un saludo a República Dominicana. El pox contiene el texto ¿Qué es lo que, guaguaguá? Acompañado de los emojis de un corazón rojo y la bandera dominicana y que se trata de una escena de la popular serie A Través de Mi Ventana. El mensaje acaparó incluso la atención del presidente dominicano Luis Abinader quien reaccionó en su cuenta ¡Wow! ¡Qué movie! A la imagen del actor Julio Peña como su personaje Ares Hidalgo en una escena de la serie en la que está en una cancha de fútbol y que viste una franela con el mensaje ¡Alguien que me quiere mucho! ¡Me trajo esta camisa de República Dominicana! En la cuenta de Netflix surgió la reacción de los usuarios de Twitter. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño quien corre por la nominación presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana sigue imparable en sus ataques feroces contra el gobierno del presidente Luis Abinader y en esta ocasión afirma que el país está sufriendo lo que ella denomina la tripleta del atraso fenómeno que explica en un comentario colgado este domingo en su cuenta de Twitter asegura que los dominicanos están padeciendo de falta de empleo alta inflación y de funcionarios que no saben gobernar es lo que Cedeño bautiza con el nombre de la tripleta del atraso la también es primera dama de la República añade que en el país hay 350 mil dominicanos que están buscando empleo y no lo encuentran El aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana Francisco Domínguez Brito presentó en medio de un acto llevado a cabo en Santiago la directiva de campaña de las 14 provincias de la región del Cibao con miras a las primarias del PLD el próximo 16 de octubre para la elección del candidato presidencial en las elecciones del 2024 Domínguez Brito indicó que es obligación sacar al actual gobierno por las mentiras y decisiones sin rumbo que han tomado indicó que el PLD no bajará la cabeza porque sus obras por medio de los gobiernos de Danilo Medina los hace sentir orgullosos Somos el mejor partido que tuvo el mejor presidente de la República que también lo ha sido nuestro compañero Danilo Medina y estamos orgullosos orgullosos de nuestro trabajo y nadie nos va a la cabeza Cada paso que hacen, si en Twitter o en Instagram protestan, inmediatamente lo revocan Un gobierno que designa un director al margen de la ley y quiere que la ley se aplique a ese director Un gobierno que hoy pretende entregar a otros sectores el capital y el patrimonio público y que luego de la protesta se recoge para esperar otros tiempos mejores e intentar traspasarlo nuevamente Domínguez Brito junto a su equipo de trabajo en sus aspiraciones a la presidencia de la República destacó que trabajará por erradicar la desigualdad social El aspirante a la presidencia estuvo acompañado por miembros del comité político del PLD como Margarita Pimentel, jefa de su campaña, Julio César Valentín y Antonio Peña Mirabal Además, otros dirigentes del comité central a nivel nacional El Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de cuatro personas en las últimas 24 horas como consecuencia del COVID-19 La información está contenida en el boletín 696 con lo que se eleva a 4,347 el número de víctimas desde el inicio de la pandemia En el reporte de este domingo se descubrieron 442 nuevos casos de COVID de 9,993 muestras tomadas Asimismo, la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos bajó un 1% y está en 13% De acuerdo con los datos oficiales 298 personas están hospitalizadas por COVID-19 de 3,347 casos activos La positividad se coloca en 12.53% Para lo último, José Armando Polanco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!